En el fútbol vamos a conversar con Dreyer Bracho de Nacional. Dreyer, primero de la play-off, una derrota. ¿Qué es Kiko? ¿Qué es Kiko? Buenas noches. Me gustaría que... Ya, está aquí. No está hasta lo que nos espera para jugar. Ah, güey. Nos abre para poner jugar. Todos nos quedan en las líneas de Junga, pero no han jugado contra. Me gustaría que un gol para no. Hopi, Trenpan, cambia el rumbo de jugar. Después de ahí, nos comienza a tener un tiqui de imprecisiones. Anto 2-16, no ha escorado de dos gols. Y aún no estaba en el control de la bala. Pero ya, Misaku no está trabajando para jugar un juego. Con contención de la bala, con posición de la bala. Pero ya, bueno, ese no nos ha dado un buen resultado. Nosotros queremos que una Junga de Counter, antes no haya resultados. Pero ya, nos tenemos que estar aquí. Nosotros queremos que aún tenemos cinco juegos más. Y ya, nos está bien más duro, seguro. Más duro, aún. Vamos a ver Camerino 3-0 desde el primer tiempo. Kiko, ¿tienes un mensaje? No, ya. Bueno, ya. Nuestro turno, nosotras, 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 nosotras. nosotras, nosotras, algunos guardamos. Pero sí, aquí nosotras, 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 nosotras para evitar el counter, no es por ser espacional, pero ya, a mí te quiere que Kiko me avisa en el primer tiempo, en el primer tiempo, nuestra papi es bueno, nos avisa que nos puede salir de Saki, pero ya, no hay cosas para robar, no hay chance de ir a los dos, no es claro así, pero ya, no es por el score. Siguiente juego de estrella, ¿cómo te preparas para Saki? Ya, un juego a mí te quiere que es muy diferente de Saki, de nuestra banda, para sobrar nuestra mentalidad, tengo que cambiar un tiki, pero el fútbol, ¿qué da más cosas? Nos quedamos en línea, entonces, tengo un año preparando Saki, mientras que uno no está cambiando para perder la cena. Nos está bueno, bueno, mentalmente, mientras que el Saki nos va a ir quitando nuestro foco y nos sigue duro, seguro, seguro. Masha, gracias, espero que el éxito de la siguiente semana. Gracias a vos, bueno.